De concientizar a los niños y a los jóvenes de las zonas costeras, de Puerto Escondido específicamente, de por qué es necesario mantener y cuidar nuestra playa. Si bien es cierto, nos sirve para que nos relajemos, nos podamos distraer y es fuente de ingresos para la comunidad, pero es menester que la estemos vigilando, cuidando y observando los cambios que en ella se suceden. ¿Quiénes hacen este tipo de trabajos? Básicamente son representantes del grupo Guardarenas. No estamos todos, estamos conformados por instituciones de educación básica, primarias. Ahorita somos de primarias particulares, para el próximo ciclo escolar se integran las particulares públicas. Han participado también escuelas de nivel medio superior, entre otros el CONALEF, gente del Cebetis. La intención es que no seamos una escuela, la intención es que nos sumemos y seamos el grupo de Guardarenas que trabaja para verificar, medir y planear los cambios que se suceden dentro de la playa. mes con mes, para posteriormente proponer actividades o ejercicios que mitiguen estos efectos del cambio en la playa. Y para eso los actores principales son ellos, que nos van a contar más o menos qué es lo que hacemos. Gracias. 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 Gracias.